Ahora pasemos a otro deporte, el rugby. El rugby se viene descentralizando, se viene esparciendo por todo el país, lo cual me parece fascinante. Cada vez tiene más adeptos, más seguidores y en TACNA no ha sido la excepción. El fútbol rugby, o simplemente conocido como rugby, es un deporte de contacto nacido en Inglaterra y que hoy en día el Perú también ha sido influenciado y por lo tanto, y no por pocos, es practicado y además es parte de la Federación Peruana de Rugby. Lucas Oyuela Page, secretario de la Federación, dio a conocer aspectos de este deporte de importación en una entrevista concedida a UNO TV. Hemos hace dos años haciendo un trabajo bastante comprometido. A partir de este año hemos estado acá en Arequipa, en Moquegua y en TACNA, dándole una mayor difusión, un mayor empuje al rugby, porque queremos que para la final de 2012 ya tenga una unión regional que se desarrolle por sí misma, que desarrolle toda la zona, siempre bajo la ala de la Federación Peruana que está en Lima. En la actualidad, la sede de la Federación Peruana se encuentra en la capital, al mismo tiempo que presenta una selección representativa, basada en dos modalidades, según continúa explicando Lucas Oyuela. El rugby tiene dos modalidades, una modalidad de 15, donde juegan dos equipos de 15 jugadores en dos tiempos de 40 minutos, con 10 minutos de descanso. Esa disciplina tiene tanto mayores y juveniles, M18, o sea menores de 18, hasta 18 años. Y después tenés una modalidad que es mucho más dinámica, que ya es 7 aside, o sea 7 por lado, donde se enfrentan dos equipos de 7 jugadores cada uno, en dos tiempos de 7 minutos. También dio a conocer el apoyo que recibe esta disciplina por parte del Instituto Peruano del Deporte, que poco a poco va ganando más adeptos. Se aplicó una política de difusión bastante fuerte, sobre todo este año, donde ya hay una persona que se encarga específicamente de lo que es difusión. Eso nos dio llegada a distintos medios. Este año pudo salir el primer programa de rugby, que sale por un canal de cable todos los jueves. En cuanto a lo que es apoyo, el IPD sí da un apoyo económico, o sea la federación recibe un apoyo, tanto de la IRB como del IPD. Lamentablemente los apoyos económicos que se reciben no siempre son los que se necesitan para un crecimiento, sobre todo cuando se necesita que sea con cierta fuerza. En nuestra ciudad existe un equipo que presenta potencial, que es el Ferrocarril Estacna, que ya ha disputado encuentros dentro y fuera de la ciudad. Al respecto manifestó el secretario de la federación. La verdad que me sorprendieron mucho, yo lo vi el año pasado cuando surgió el equipo de Arequipa, ellos fueron el equipo de Ferrocarril a jugar y brindaron un partido la verdad que muy bueno. Eric Tawada es un exjugador y actualmente árbitro de rugby, en la cual expresó su experiencia adquirida al mismo tiempo del orgullo de representar al Perú con la cazaquilla de la selección de rugby. Como todo seleccionado nacional, un orgullo a la verdad. Y esto es un logro para mí como jugador. Y como árbitro también he tenido la oportunidad de entrar en otros países y también representas al Perú. Al finalizar la entrevista, realizaron la invitación a participar de este notable deporte, que sin duda se convierte con el paso del tiempo más popular.